Hemos querido venir aquí, el presidente mismo le ha dado seguimiento a la dinámica fronteriza y que en una comisión, con el ministro de la Fuerza Armada, el jefe del ejército, su director de aduana, representante del organismo de seguridad, migración, con las autoridades locales, como ustedes ven a la gobernadora, estamos haciendo un recorrido, primero oyendo las inquietudes de los comerciantes de aquí, de los que están en la dinámica, que conocen la frontera, y luego también nosotros diciéndoles los procesos, cómo se han estado desarrollando, cómo van avanzando, en el entendido de que ya la frontera no es la misma. Y ustedes pueden ver la organización que hay de este lado, el registro biométrico que se está realizando, el comercio, cómo va fluyendo y bueno, cómo se va normalizando todo. Ya hay normalidad en el intercambio de la varilla, en el intercambio del cemento y siguen las restricciones por temas de seguridad alimentaria del arroz y de los plátanos.